Lourdes, Munguía y Rodolfo no lograron convencer a los jueces con la quebradita. Sentía a lo mejor las cargadas un poco pesadas, así que la quebradita tiene que tener mucho más ritmo. Estamos en el jateo. Y yo era un caballo, yo era un caballo en el bronco y ella no estaba arriba. Con esa canción me enamoré de quien fue mi marido. Tenía 20 años. Nos separamos por inmaduros. Hace 7 años o 8 años, no sé dónde está. Es alguien que voy a querer para siempre. Por eso la canción dice My Endless Love. El hecho que haya sido Begoña nominada dos veces como la mejor pareja, bueno, les tocó algo que para su acrobacia y para todos sus dotes histriónicos le quedó muy bien. Pero pues hay estilos y hay gustos para todo. Ahora, el adagio, que es como danza contemporánea, que también tiene sus cargadas y tiene su problemática. Siento que hay un erotismo y los movimientos son muy cuerpo a cuerpo. Como después de hacer el amor. Me gustaría llegar hasta el final. Sí me dolería mucho salir porque creo que se están haciendo las cosas bien. Enrique Perusquía, si estás viendo este programa, llama, pide mi teléfono y te lo darán. Quiero saber de ti. A ver si eres feliz y qué has hecho en estos años. Les puedo decir que vale la pena enamorarse. Entrégate, que es lo más lindo sentir. Y si en esta vida no sientes, no estás vivo. ¡Gracias!